Descubre los 6 mejores productos masculinos, incluyendo Jovan Musk para hombre. He probado la agua fresca de Rui Naranjos y me ha encantado. Tiene un aroma fresco, cítrico y floral, que es perfecto tanto para hombres como para mujeres. Además, su duración es muy alta, lo que me permite sentirme perfumada durante todo el día. La presentación en botella de 750 ml resulta muy cómoda y práctica, ya que no tengo que preocuparme por quedarme sin perfume en mucho tiempo. Definitivamente, recomiendo esta colonia para quienes buscan un aroma fresco y duradero. Hace poco compré las gotas frescas concentradas para hombre, y debo decir que estoy satisfecho con mi compra. Desde la primera vez que las utilicé, me encantó lo refrescante y energizante que es su fragancia. Además, su concentración es genial porque con solo un poco de producto dura mucho tiempo. He recibido muchos cumplidos por el aroma y sin duda, lo volveré a comprar pronto. Lo recomiendo ampliamente para aquellos hombres que buscan una fragancia fresca y duradera. He probado el aceite perfumado de Jovan Musk y me ha encantado. Tiene un aroma embriagador y duradero que me hace sentir sexy y femenina. Además, el frasco es muy práctico y fácil de llevar en el bolso, lo que me permite retocarme en cualquier momento del día. Lo recomendaría sin dudarlo a cualquier mujer que busque un perfume sofisticado y sensual a un precio asequible. Este producto definitivamente se ganó un lugar en mi rutina diaria de belleza. Estoy encantado con el agua de Colonia Pucha Agua Brava. Su aroma fresco y masculino es perfecto para usar en cualquier ocasión, ya sea durante el día o la noche. El vaporizador facilita su aplicación y permite que el aroma dure mucho tiempo. Además, el tamaño de 100 ml hace que sea un producto duradero y económico. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier hombre que quiera sentirse fresco y seguro de sí mismo todo el día. Me encanta el terracota más que, vapo. Este perfume tiene una mezcla única de notas florales y amaderadas que duran todo el día. El aroma es suave y femenino, perfecto para cualquier ocasión. El diseño de la botella es elegante y atractivo, lo que lo convierte en un regalo ideal. Además, el tamaño de 60 ml es perfecto para llevar en el bolso y refrescarse en cualquier momento. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque un aroma fresco y duradero. Probé la fragancia Jovan Hombres y me encantó su aroma masculino y duradero. El tamaño de la botella es perfecto para llevar en mi bolsillo y poder refrescarme en cualquier momento del día. Sin embargo, a pesar de ser dirigido a los hombres, creo que su aroma también puede ser utilizado por mujeres que prefieren un aroma más picante y fuerte. En general, recomendaría este producto a cualquier persona que busque un perfume duradero y atractivo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.